¿Van a abstener o van a votar no? No lo sabemos todavía. ¿Será un voto unitario? Esta tarde tenemos la moción de emergencia climática, que es un tema importantísimo. Vamos a hablar de emergencia climática y luego ya decidimos los votos. ¿Tiene el apoyo de Unidas Podemos? ¿Para la emergencia climática? Bueno, vamos a verlo, a ver lo que nos dicen. ¿El apoyo de Unidas Podemos va a ser unitario? ¿Todos van a votar lo mismo o puede ser que veamos que votan cosas así? Eso lo llevamos diciendo mucho tiempo, que el grupo parlamentario está unido y que vamos a ir juntos hasta el final.